El Colegio Nacional de Abogados Sesional Cartagena, la Asociación de Usuarios de Transcaribe, la Aveduría Ciudadana de Transporte Transcaribe y la SOHAP de la localidad 2, en carta enviada al alcalde saliente Pedrito Pereira y al alcalde entrante William Dow Chamath solicitan la congelación del precio de la tarifa de Transcaribe durante la vigencia de 2020 y no se perjudique más al pueblo. Pero aseguran contar con un estudio técnico, jurídico y financiero que demuestra que la tarifa de Transcaribe es la más cara del país y por lo tanto es exagerado pensar que un pasaje cueste 3.100 pesos. Hemos elaborado un estudio técnico, jurídico y financiero para demostrarlo a la ciudadanía y a la administración que la tarifa de Transcaribe es la más alta del país y la recomendación es que se congelen las tarifas para el 2020. Y se convoque a una gran mesa técnica para analizar el presente y el futuro de Transcaribe porque se está convirtiendo el sistema Transcaribe en una vena rota donde los recursos no tienen prioridades y se chantajea amenazando con colocar una tarifa de 3.100 pesos cuando la actual es la más alta del país y sostiene el sistema. Tal como lo ha hecho, da a entender en su estudio, la Contraloría General de la Nación. Y apoyamos que la Contraloría General haga un control excepcional a Transcaribe porque creemos que tienen que dar muchas explicaciones. La tarifa debería estar en 2.100 y hoy quieren colocarla en 3.100 pesos. Todo el mundo se está ganando una plata impresionante en Transcaribe y a la ciudad hay que hacerle claridad. Así mismo se está solicitando la convocatoria a una mesa técnica de concertación con la participación abierta de las autoridades Transcaribe y organizaciones sociales para hacer la presentación del mencionado estudio y se puedan congelar las tarifas de Transcaribe durante 2020 a 2.500 pesos. Los representantes de estas organizaciones sociales también están solicitando que se aplique la tarifa diferencial para los estudiantes, personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas y la tercera edad.